Bueno, una de las grandes cuestiones de esta zona noble, de la nave del misterio, que ahora estamos viendo, es que está aquí la Dama de Elche. Hay muchos objetos misteriosos, ¿no? Gracias al arte de Juan Villa, pero ¿por qué la Dama de Elche? me preguntan algunos. Y voy a intentar responder el programa, dentro de unas horas, a por qué está este icono aquí. Es que el público no sabe realmente todos los secretos y misterios que hay en torno a esta figura. Su descubrimiento, digno de película y novela que por supuesto no se ha hecho. ¿Quién es la Dama de Elche? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién representas? Princesa, sacerdotisa, chamana, diosa, guerrera. Pero es que además, en su mirada, ha habido un embrujamiento que ha podido con artistas, con personajes, Himmler, Heinrich Himmler, ni más ni menos, en un programa que debemos hablar de nazis, precisamente, la adoraba, ¿no? Hubo una operación, de alguna manera, para llevársela con ellos. La Dama de Elche, además, es como embajadora de la cultura más enigmática que tenemos en la antigüedad, hace unos 2.500 años en nuestro país, los íberos. Impresionantes, porque la mayoría de figuras, como tenemos allí, que es, Anaís, a ver si pude desenfocar en un momentito, la Dama de Guadalmar, que sería la Dama de Capizurcero, descubriente en 1987, la hermana pobre, entre comillas, de la Mar delche. Y estaban hechas fragmentos. Casi todas las figuras íberas de estas extrañas diosas estaban rotas. Hacia el siglo IV de nuestra era, los creadores, quizá, de todo esto, las destrozaron. ¿Cómo es posible? La Dama pareció intacta. Alguien la custodió de esta forma. ¿Algo significan estos apliques, estos tocados? Yo creo que es una auténtica sacerdotisa. Mitad diosa, mitad mujer. Y quizá, también representa la madre diosa, la madre tierra, la madre de todos en su esplendor. Por eso nos sigue embrujando, porque le pertenecemos también, ¿no? Vamos a contar todos los secretos de nuestra guardiana. Yo, de momento, la nombro, de verdad, patrona de la nave del misterio.